¿Están ya? lo veo como todo pequeño a ver que la veo a freaky la verdad es que me la pela un poco ojo que se viene la fila fidelidad o sea hasta ya pero no es de pedazo de perra que te estoy esperando le tienes que dar a videos que le vayas que te pasa a ti te mete un guantazo o que me estas viendo comenta algo ahí esta ahora pondrá pene el equipo vale voy a hacerlo hay dos personas lo voy a hacer a escondite por favor que seas bueno que sea bueno ay dios que por lo menos camine que no que no que no que no tu no digas nada no digas nada vale vale es una mierda fijo es una mierda fijo está ya vale está ya ay ay que tensión por favor que no sea portero lateral vale central ay me he cagado lateral izquierdo mcd ay dios ay dios digo no mc mc vale m tampoco delantero ha sido este tío que cojo que cojo que cojo a punto cojo el día no me jodas ay el cabezahuevo este vaya puta mierda te lo juro que había visto caminante tía había visto las piernas no me jodas sí sí pero que mira lo que me salió es de tu puta madre perdón te quiero joder tío la verdad es que tengo una pedazo de llaga importante es que hermanos de los delanteros joder ya podría haber salido un delantero bueno eh macho madre mía si me llega a salir en papel sería una putada 76 más 36 ¿cuánto da? 76 más 36 da 112 112 juega algo espérate estoy aquí viendo un poquillo el móvil las carencias vamos a jugar tú te lo juro he visto a tu cura y digo hostia bien y mal pero es que me ha salido el cabeza huevo este tío joder espérate me ha salido el cabeza huevo el bombillote ese tío mira pedazo bombilla no me jodas pa otro se ve que va ya ves tú que cabeza tiene el cabrón bro hoy dio la latencia que carencias si si mejora que me pido mira anda panoli me quedan dos partidos tío para la fidelidad hay dos personas sigues en el directo es uno pues hay dos personas tío que se manifiesten que carencias como no gana este pavo tiene a Vinicius al pedazo de negro que hace patrick patrick hijo patrick es que a mi también me viene el puto madre cállate puto gracias de galles perro ahora solo hay una persona f comenta como si fuera youtuber top ahí estamos chavales vamos ahí vamos a a a tocar la bola vamos a jugar bien es un partido muy importante tío para mis suscriptores que gracias a vosotros tío sobre todo un saludo a sudamérica a esos sitios porque molan sabes plan porque son los que donan cabrón sabes por eso vamos la tenemos vamos a los rivos vamos arriba ahí sabes como la tocamos hoy las carencias estamos hoy ya no si veis buena cállate perro tú sí que has pena ojo qué haces qué haces qué haces qué haces pues yo te voy a vacunar un poquito y boom gol vamos vamos chavales vamos 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 a ganar ojo ojo easy no easy y tan easy chaval vaya chaval más malo qué haces ojo qué carencias es que me voy a hacer aquí unos desafíos para conseguir a un negro tochetado ya que he metido en este pavo voy a dar una asistencia ahí está gol vale es nuestra qué hace vaya mola chao ese chao ahí está ahí está y 2 a 0 y se va a pirar esco 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 déjame la fe ay esco no hambre qué feo esco qué feo eso es muy feo esco eh muy feo por tu parte si si imagina feo por tu parte tío muy muy feo esco esto ha sido el partido no me has dejado hacer no me has dejado hacer desafío muy mal esco muy mal muy mal vamos al con hostia hostia si es el titi no si ay que feo como que no y quien eres a su hermano entonces quien eres su hermano no supongo hostia vaya hostia le he venido a las si ah vale que eres el hermano de titi vale vale entonces me queda uno 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 hostia tengo todo el sueño ojo que carencias joder gaña oh dios ahí estamos a tomar por culo cristiano ronaldo bernardo silva momentos right hierro roberto carlos vejea fumas vidal fumas me va a pegar una baliza este pavo tío ahora voy a flipar hi fc tío quien se llama hi fc colega cállete además nos recuerda que cuando acabe el partido que ponga las tácticas personalizadas cuando acabe el partido que ponga las tácticas personalizadas hay 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 está jugando hay hay si está jugando sí 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 hostia como la toca el cabrón como la toca el cabrón como la toca el cabrón oye que mané hijo vaya pase de mierda ay chicos ay chicos el primero ay no fue la juega ah no fue la juega ah fue la juega fue la juega de mi perra de mi perra tío soñando de mi perra tío soñando te lo juro ahí está mira 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 lo escucha canли tiene el humor está fútbol ahí estamos mar bet hoy voy a parar a flying son gilipollas son gilipollas le falla tío le falla tío por querer cambiarla al final de posición y la manda afuera qué bien hoy dios qué cagada que macho la pared con el portero macho la pared con el portero macho es sinvergüenza qué sinvergüenza tío qué hijo de puta oye ese jefe no sé pero no sé tiempo mañana voy a jugar futchampeón y voy a ser más 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 no 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 he hecho la pared con el portero y le doy al palo esto es una mierda ojo no 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 escuchas sí no sí 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 cuál era no sé la del alcohol no la de nada déjalo sí voy a estar la de la del alcohol sí deja ya había entendido la del alcohol es que es esa jajaja ahí está ay que cojo 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 ojo como joder oye estos días es una vergüenza esto es una vergüenza esto es una vergüenza esto es una vergüenza hermano porque eso el inglés corre tío y el mío no a tomar por culo la policía y y protección civil han subido a toda hostia por esta calle efe estamos en la mierda eh sí sí porque si va protección civil se ha muerto alguien no ahí en esta por esta subían no la voy a bajar y la consulta a ver si no entero pero ahí ya está en las cotillas vale qué que lo mismo han ido por esta calle lejos os usáis lo mejor de todo que estaba en directo que estaba en directo jajaja broca hay dos personas tío me siento especial es como me sientes que tuve no tío pero me siento especial por haber dos putidos personitas me hacéis feliz gracias jajaja y otro dos de policía ya estamos ya estamos ya se nos ha muerto alguien que hace en lenglet este es tonto brrrr hola que cabrón que hijoputa ya me iba a hacer el tiro raso de jika 18 Menudo maricón Oye, 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 ya, oye Oye, ya ahora me meto al fornite con tío Que cabrón, es muy buena tío Que está aquí, en el bloque de ahí, está todo el mundo en la calle Cuidado Ahora vengo a mis subs fieles Está todo el mundo en la calle El bloque de ahí, está todo el mundo en la calle Vuelvo el bloc de la calle Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.